Tenemos que dar pasos en la materia de modernización del sistema judicial de nuestro país que garantice realmente que se aplique justicia pronta y expedita. Se ha hecho una reforma constitucional en 2008 que lamentablemente en el país a cuatro años de distancia no se ha aplicado para aplicar la justicia de manera oral, como ya ocurre hoy en el Estado de México. Es claro que la forma en que son electos los ministros de la Suprema Corte es a través de forma indirecta por el Senado de la República, lo cual me parece correcto, de lo contrario estaríamos partidizando la justicia en nuestro país. Creo que la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia a través de la propuesta del Ejecutivo y la confirmación por parte del Senado de la República es una forma que respete el equilibrio de poderes y sobre todo garantiza que quienes sean responsables de esta tarea cumplan con el perfil correspondiente. Señor López Obrador, déjeme referirle a la información que usted ha señalado que es totalmente falsa, lo cual no debiera sorprendernos de usted porque suele recurrir, y no de manera franca, a la mentira de manera reiterada. La información que usted ha presentado es de una publicación y de una revista que de manera especulativa y sin ningún sustento alguna vez señalara. Y cómo, perdón que se lo diga, ¿cómo refiere usted a hablar de corrupción cuando el círculo cercano a usted estuvo involucrado en actos de corrupción? Déjeme mostrarle de igual forma una fotografía de René Bejarano, quien fue sorprendido con fajos de billetes, con ligas, y que la noticia de aquel entonces claramente señaló que usted sabía de lo que él estaba haciendo. Muchas gracias. Y la primera réplica para Andrés Manuel López Obrador. Esta información es publicada, hay hasta un libro, está a detalle en qué Televisa va a apoyarle, desde luego en publicidad. Existe esta información. Acerca de lo que dice de Bejarano, le agregaría también Ponce. Fíjense cómo son las cosas, cómo es este mundo. Ponce, secretario de Finanza en el tiempo que fui jefe de gobierno, está en la cárcel, lleva ocho años. Bejarano también fue a la cárcel. Y usted, que fue secretario de Administración de Montiel, está aquí, de manera inexplicable, o explicable, si vemos lo que voy a mostrar ahora. Los que mandan en el país, escogieron a Peña Nieto para proyectarlo. ¿Quiénes son los que le están impulsando? ¿Quiénes son los jefes, los padrinos de usted? También esto no se va a ver en televisión. Porque está al revés. ¿Ah, sí? Está bueno. Es el mundo al revés. Mire. Muy bien. No, pero falta.